Hola que tal amigos seguidores y coleccionistas sean ustedes bienvenidos a una aventura más una cacería con Miraclexions y bueno mis amigos vamos comenzando esta cacería nos encontramos en Walmart de Ciudad Judicial y vamos a comenzar con las piezas que nos roban sonrisas si mis amigos vamos a darle una revisada a Matchbox hay bastantes piezas esperemos y nos sorprenda para llevarnos la pieza chida la pieza buscada la pieza que forme parte de la colección de Miraclexions así que acompáñenme a darle una revisada para ver con qué nos sorprende este Walmart por aquí podemos ver una troquita que pues obviamente siempre la vemos en cada cacería está padre no sé por qué no está gustando tanto de este lado vemos un fightback de Hot Wheels pero pues no es algo que nos llame la atención hay bastantes piezas de Matchbox mis amigos así que espero y nos sorprenda con esa pieza que andamos buscando vamos a meter mano y a seguir buscando chequen por aquí vemos esta Volkswagen vemos un Porsche vemos esta camionetita que vemos en todas las cacerías ahí vemos otros de construcción vemos más de la troquita esta amarilla hay bastantes piezas pues creo que sería todo mis amigos lo más rescatable si este fuera un super este Porsche me hubiese rayado pero pues obviamente no es algo que estemos buscando así que vamos a ver vamos a checar todas estas piezas mis amigos aquí ya se encuentran los monster truck comenzamos con la track bus que no podía faltar en nuestra cacería por aquí algunas de ice cream de este lado otra troquita de race age a 89 pesos mis amigos y aquí vemos otra de Midwest hay bastantes piezas padres para todos los amantes de los monster truck aquí se deja ver la pit foot tan añorada pit foot mis amigos siempre sale en todas las tiendas vemos a twin mill por acá otra pit foot por aquí arriba de este lado otra troca hay bastantes piezas mis amigos lo mismo que de monster truck monster truck está enfocado en sacar bastantes variantes de llantas chequen muy fosforescentes muy llamativas así que si estás buscando una de estas aquí la puedes encontrar y por aquí mis amigos podemos ver esta pieza que es una nueva variante de la que fue pues causó mucho revuelo porque trae una flamita y pensaron que era un treasure hunt de hecho está por aquí abajo a ver déjenme lo veo para mostrárselos chequen ahí está esta causó revuelo mis amigos fue la manzana de la discordia causó mucha controversia pero está muy padre bueno no es algo que estemos buscando así que lo vamos a dejar colgadito por aquí hay bastantes piezas mis amigos así que si estás buscando una de estas córrele porque se acaban y de este lado mis amigos ya se dejan ver los paquetes de 10 chequen nada más a simple vista se ve surtido se ve que contiene buenas piezas como ese mini cooper de ese lado vemos un lambo también convertible por aquí chequen este paquete tiene una de las piezas que fue muy buscada esa polvo en color rojo y de este lado hay otros tres así que vamos a ver qué es lo que contienen a simple vista se ve bien ahí vemos un gt también vemos un porsche en color azul y me parece que sería lo más rescatable amigos de este lado vemos igual otro lambo y el chevelle ss por aquí se asoma otro también ahí podemos ver ese nissan silvia y en el último paquete también vemos un porsche con el tampo 50 y de este lado mis amigos se dejan ver ya paquetitos de 3 la verdad que pensé que este walmart estaría más surtido hay buenas piezas como lo es este 5 pack de legend chequen nada más está muy padre pero pues no es algo que estemos buscando aquí se deja ver otro y aprovechando lo que seguimos en esta cacería mis amigos quiero invitarte a ti mi amigo mi amiga coleccionista que nos ves a través de este vídeo si aún no le das hit a esa campanita recuerda suscribirte es totalmente gratis deja tu comentario en la parte de abajo pulgar arriba que eso nos ayuda a crecer y a generar contenido de calidad chequen creo que el día de hoy es día de monstruos amigos aquí vemos esta motosauros muy padre me gustan los colores el terminado de este casting ahí vemos otro twin meal la salchichita y chequen el dato mis amigos volvemos a encontrar esta hermosa pieza de la pit food si pueden apreciar ahí vemos una variante de lo que es la original pit food si recuerdan en la anterior tiene un campo con letras más grandes de pit food y las letras de firestone la verdad que está muy padre si estás buscando esta variante la puedes encontrar aquí en walmart de ciudad judicial y de este lado mis amigos ya podemos ver más paquetes de 5 obviamente mucha fantasía mis amigos no soy tan fan de las fantasías así que los vamos a dejar para aquellos que coleccionan este tipo de castings creo que el más rescatable sería este de happy old sport pero pues aquí se va a quedar colgadito para todos ustedes y bueno amigos nos percatamos que de este lado en esta esquinita hay más paquetes de 10 piezas hay buenas piezas piezas de los lotes 2021 lástima que sólo hay una o dos buenas en los paquetes como ese mini gt el twin meal y ahí vemos también un audi en color rojo por aquí abajo vamos a ver qué más vemos chequen ahí vemos un porsche con el tampón 944 otro mini gt de este lado vemos un camarito y sería lo más rescatable amigos bueno mis amigos ahora sí pues vamos a darle una revisada a los básicos espero y nos sorprenda con alguna pieza de moda algo que esté interesante a simple vista pues se ve se ve 2 3 aquí vemos este roster que siempre lo encontramos vemos este casquito la verdad que está padre pero no es algo que esté coleccionando otro twin meal que me parece que lo vimos en la cacería pasada de este lado se deja ver este que fue el legends también esta troquita de rescue en color amarillo pues creo que sería lo más rescatable se ve que han surtido mis amigos no como yo esperaba pero se dejan ver buenos castings así que si estás buscando alguno de estos pues aquí lo puedes encontrar de este lado dejaron algunas piezas ahorita vamos a acomodarlas vamos a seguir metiendo mano amigos para ver qué más encontramos creo que sería todo y bueno mis amigos a falta de hat wheels pues vamos a darle una revisada a green line y a ver si nos sorprende con alguna pieza que podamos unir a nuestra colección espero y salga alguno de la carrera panamericana como ustedes saben estoy tratando de juntar esa serie pues a simple vista se ven trocas muy padres así que vamos a ver qué show y bueno mis amigos vamos a observar a detalle esta chevrolet 1987 con ese tampo de escaliber está muy padre con este logo de firestone en las llantas muy imponente mis amigos a simple vista se ve surtido hay buenas piezas así que si estás buscando alguna de estas cae le a walmart de ciudad judicial hay de todo un poco chequen esta ford está súper padre y de este lado amigos pues ya se deja ver nuevamente el surtido de m2 me parece que ya están llegando a todos los walmart si aún no has visto ese vídeo o esa cacería donde se me fue el chase del toro wax te invito a verlo te dejo el link aquí en la esquinita chequen por aquí vuelve a salir este camaro en esta variante está muy padre por aquí vemos unos de green line este mustang boss está muy padre la combinación de colores aquí vemos este pontiac también está muy detallado este muscle car ahí vemos ese detalle en la parte frontal ese tampo en la parte de la puerta pero pues no es algo que esté buscando mis amigos vamos a darle una revisada igual y me sorprende y tengo suerte esta vez y me logro encontrar ese chase que dejé por aquí vemos este de cherry cop que es un gasser por aquí se asoma otro plymouth otro pontiac vemos uno de green line por aquí otros repetidos creo que sería lo más rescatable mis amigos si estás buscando alguna de estas piezas caile a walmart de ciudad judicial y bueno mis amigos creo que lo más rescatable de esta cacería serían estas piezas estoy contento mis amigos de que ya por fin veamos este tipo de castings de m2 me parece que ya están surtiendo todos los walmart espero sea así y espero tener esa suerte de volverme a encontrar ese chase que dejé colgadito por andar de distraído pero no pasa nada me encantó este mustang la verdad que pensé en llevármelo pero seando honestos creo que lo que estaba buscando no es esto así que lo vamos a dejar colgadito para que otro compañero coleccionista que esté buscando esta pieza se la pueda llevar a su colección lo vas a encontrar aquí en el walmart de ciudad judicial y bueno mis amigos como no todo en la cacería es éxito hoy nos toca irnos con las manos vacías pero no pasa nada tenemos que seguir en la aventura cazando esa pieza o deseada esa pieza buscada para añadirla a la colección recuerden que la base del éxito en tu cacería es la frecuencia con la que sales a cazar muchas gracias por quedarte hasta el final recuerda compartir este vídeo para llegar a cada rincón de los coleccionistas y así seguir creciendo muchas gracias mi gente por todo el apoyo y nos vemos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima